Estamos desarrollando la primera versión 2023, las Olimpiadas de Ajedrez a nivel departamental, modalidad virtual y a fin de mes vamos a tener modalidad presencial. En consecuencia, como ustedes los ven, tenemos muchos estudiantes que están afluyendo a lo que se llama, a estar el día de hoy con esta actividad y por lo tanto les deseamos los nuestros mejores éxitos para nuestros estudiantes de todo el departamento de La Paz y nuestras unidades educativas de La Paz 1, La Paz 2, La Paz 3 y bueno, aquí queremos agradecer la participación de nuestros maestros y maestras que los han planificado a principios de gestión en la malla curricular, en su planificación curricular esta actividad y hoy lo estamos desarrollando y por eso nosotros decimos que la implementación de la malla curricular que se ha reformulado y en consecuencia no tenemos ninguna inconveniencia. Por eso nuevamente se calcaran a nuestros maestros y nuestras maestras, nuestros estudiantes, seguir adelante porque esta actividad desarrolla la agilidad mental y otras actividades porque las matemáticas nos colocan cada vez va a ser justos, concretos y calcular lo más exacto posible. Bueno, en cada distrito tenemos por lo menos entre 20 y 30 unidades educativas que van a participar y en consecuencia por supuesto tienen representantes aquí en la ciudad de La Paz, seguramente hay varias unidades educativas que el día de hoy van a estar en este instituto americano. Me siento feliz, estoy segura de que me voy a divertir mucho. Muchas gracias por enseñarme esto y por darme la oportunidad de participar.